Guillermo Curbelo para el micrófono de básquet total. Bueno, salió la foto, ¿no? Sí, buenas noches primero que nada. Salió la foto, complicado al final, partidazo, pero está, se nos dio para nosotros, por suerte. Estaba complicado, de verdad. Era tanto a tanto y hasta el último momento no se veía qué pasaba. Sí, ellos son muy duro, arrancaban bien el torneo, algunos extranjeros de calidad. Son locales, siempre las localidades acá en el metro más que nada son complicadas, pero está, por suerte los podemos cerrar bien. Te vi bien, tanto adelante como en defensa. Estaba complicado el extranjero chico de ellos. Sí, es un animal. El extranjero chico de ellos estaba poniendo casi 30 puntos por partido, que es una locura en este torneo. Porque es un torneo muy físico y, como te dije, de calidad, es muy bueno. Y como pensé que estuve ahí adelante y atrás, por suerte lo puede cumplir bien. Yo creo que hice un buen trabajo, pero no solo yo, todo el equipo. Si bien tuviste minutos de Liga Uruguaya, ¿cómo volviste después de la lesión? ¿Ya quedó atrás o todavía queda algún dolorcito? No, ahora estoy vestido barro. El principio me costó bastante. Es una operación compleja, complicada, que te da cierto miedo. Al volver. Se me salía el hombro, para los que no saben. Y bueno, por suerte estoy 100%, así que está, lo mejor para la unión. Está fuerte esta unión ahora con la llegada de Valdosa, ¿no? Sí, Valdosa es un jugadorazo ahora. El equipo de Liga es uno de los grandes. Y la verdad que no da otra intensidad. Capaz que el personaje anterior no nos da, nos da otras cosas, si bien nos da otras cosas. Valdosa es un jugador ya conocido en este torneo, en la Liga. Y la verdad que estoy muy contento con la nueva cooperación. Sin cassette, esta unión, ¿para qué está? Para campeón. Vamos a estar para campeón, vamos a ver si nos da o no. Nosotros tenemos ese pensamiento. Después si se ve en torneo, los dos partidos lo van a decir, ¿no? Es un torneo muy parejo. Ojalá no dé. Me parece que tienen un plantel largo ahora hoy y quedó medio corto, ¿no? Sí, pero son situaciones de partidos. El plantel largo lo tenemos. Capaz que es tema más de confianza de que vaya a entrar, lo que sea. Pero sabemos que siempre que el plantel va a entrar y va a entrar bien, porque pasó hoy. Los que entraban de blanco entraron bárbaros. Pasó los partidos anteriores. Eso no es un miedo de unión. Siendo que a lo largo del plantel lo vamos a ir mejorando y va a fluir mejor. ¿Estás viviendo solo o con alguien? ¿Si estoy viviendo solo en mi casa? No, no, no. Estoy con familia. Bien. ¿Y para las tareas de la casa? Nada, nada. Nada. Escuchá, te vamos a hacer entrega del Poxipol. Capaz que no lo vas a usar vos, pero te la usa algún viejo. Sí, sí, lo puedo arreglar ahí capaz. Unión, que acababa de separar. Guille, creo que fuiste un jugador muy resistente en la victoria del equipo. Y bueno, hacer uso de eso. Bueno, muchas gracias. Le mando un saludo. Ahí estuvo Guillermo Curbelo en la gran victoria de Unión Atlética de visitante ante Colón, en la esquina del Movimiento. Gracias. 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 Gracias.